que tal amigos estamos aquí en el que yo creo que va a ser el primer unboxing del canal tengo hechos otros pero voy a empezar por este y bueno acabo de ir apenas a la ciudad de mexico y me acabo de comprar este juguetito, en realidad yo iba por un Logitech G430 pero no encontré y pues viste que es muy parecido de hecho estuve leyendo antes de comprarlo y tiene las mismas funcionalidades que el otro solo que el otro en el aspecto visual es mucho más vistoso porque estas armadillas las tiene azules, tiene más detalles azules y bueno hasta ahí en funcionalidad tienen lo mismo y nada más que éste incorpora esos botones ahí para que sirvan y pues por eso dije vale la pena esto, me costó según hice precio 1300 pero me hicieron una pequeña rebajita me costaron 1250 y tiene lo mismo que los G430 tiene 7.1 digital, micrófono con reductor de ese sonido, que más y tiene lo mismo que el otro, ahorita que lo abran van a ver y bueno al principio decidí comprarme un headset estaba decidido por unos Kraken Pro luego vi los 7.1 y mejor me esperé a los 7.1 y luego me di cuenta de que existían estos buenos audífonos que ofrecen lo mismo que los Kraken 7.1 a un precio mucho más menor y pues vaya que está perfecto y entonces hacemos una pequeña transición y regresamos para destapar este enverso juguete en realidad quería dejarla para otro día porque tengo muchísima tarea pero ya no puedo esperar como dato curioso estuve esperando el RAISE 7.1 que llegara en una tienda como un mes y hasta la fecha no han llegado la verdad es que yo era como un fanboy porque no quería otro tipo de proyecto pero ya que la desgraciación de esos productos de Regen están muy cañona en estos días pues ya no pude esperar más me he comprado estos Logitech aquí viene tenemos aquí lo que es su guía de comienzo lo que es el cable el cable son verdaderamente impresionantes lo único que no me gustan son las almohadillas se ven de mala calidad pero bueno aquí tenemos el headset, su micro cable, USB yo esperaba dos entradas de 3.5 vamos a ver que hay aquí que hay algo orale unas almohadillas no se para que sea no entonces cambia mucho a diferencia del otro headset el otro headset, el 430 traía dos entradas de 3.5 milímetros y traía aparte un adaptador para hacerlas a USB y esto las que van aquí son repuestos pero sí aquí el headset nos vamos a probar las almohadillas acaban de convencer pero el modo todo por desesperado es verdaderamente pesado sinceramente no es tan cómodo el micrófono se puede doblar con facilidad el cable tiene como una malla de protección las almohadillas que no me acaban de convencer tienen detalle rojo ahí adentro que no me gusta tanto tenemos los ropes de las almohadillas que arriba dice G35 los botones creo que pues son programables los de hasta arriba este botón es para ponerle mente al micrófono y que el volumen y eso es todo bueno hacemos otra transición y regresamos con la prueba del micrófono y las primeras impresiones bueno esta es la primera actualización aún no he instalado el software de Logitech he estado escuchando un poco de música se oye bien supongo que con el software que descargues se debe de escuchar mucho mejor porque el 7.1 es digital y bueno es un poco incómodo esto se siente muy duro es bastante pesado pero no es normal y bueno esto es la prueba del micrófono estoy grabando con él ahora mismo el cable no sé de qué está hecho el cable pero miren está verdaderamente tieso duro digamos que no es plantito no se puede moldear miren nada más como lo tengo bueno hasta ahorita van unos pros y unos contras ya nos encontramos instalando el software de Logitech estuve checando la grabación en la primera de este micrófono y suye bastante bien hasta ahorita me siguen gustando nada más que se olvido decirles algo apenas conectan la entrada USB a su computadora inmediatamente lo reconoce al menos así en Windows 7 lo reconoce y lo instala y con esa instalación supongo se puede es que tiene funcionalidad el scroll luego luego te pone por default que la salida de sonido sea por los cascos y que la de micrófono sea pues esta ah y otra cosa estos botones aún no se si tengan una funcionalidad o no pero al menos he utilizado el 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 scroll del sonido y es bastante práctico esta escuchando música y le bajas o le subes así de cómodo y regresamos para las impresiones finales ya con el software instalado y bueno amigos hemos regresado con las impresiones finales y bueno que les digo la fidelidad del micrófono es excelente la supresión de ruido a mi no me trae ningún problema que más para probar el 7.1 digital he jugado un poco Bad Company 2 y se oye excelentemente bien estuve revisando por ahí los manuales y no me había dado cuenta que tiene un botón aquí se los muestro aquí hay un botón esto es para activar y desactivar el 7.1 digital digamos si van a escuchar música de preferencia de preferencia lo desactivan para que se escuche mejor y se escuche sonido estéreo y si van a jugar algún videojuego lo deseen hacia abajo y automáticamente se activa el software solito va a descargar perfiles para los diferentes juegos por ejemplo descargueo solito para el Bad Company para el SWAT 4 y yo creo que pues con esa configuración sigue genial el juego y bueno concluimos con que es un gran headset a pesar de que las almohadillas estas no me gusten mucho estas almohadillas las que trae de repuesto son tres diferentes si tienen un diferente tamaño más gruesa o más delgada la que trae normalmente es la más delgada ahí ustedes la cambian como quieran bueno es un grandioso headset estas tegras son programables ahí como tú quieras y ¿qué más puedo decirles? la verdad estoy muy contento a pesar de todos los inconvenientes que tuve estoy muy feliz de tener mi primer headset y ya estoy ansioso por grabar mi primer video con un gameplay o yo que sé bueno y esto es todo muchas gracias comenta, dale like te espera que suba mis otros unboxing que ya tiene rato que hice pero bueno nunca les sabe más para los gamers que apenas estamos empezando eso sería todo amigo muchas gracias